Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? Max una vez más desde Malawar Games con vídeos que sinceramente no me gusta grabar y es cuando se están haciendo cosas mal y quiero poneros de sobreaviso. Hay una serie en el canal que se llama Games Workshop Multinacional y es en el que se van explicando muchísimos conceptos, entonces a veces cuando estoy hablando de los directos pues no son comentarios técnicos y nada vale, pero es informativo. Cuando hablo de los directos acerca de que algo se ha agotado o cosas así, pues la gente me responde diciendo, pero si está en la página web y es como sí, está en la página web de Games Workshop y por si no lo sabes, esto es cómo funciona esta empresa ¿vale? Entonces yo esos vídeos pues sí que me gustaría, la verdad es que son los odio, funcionan muy bien pero los odio odio tener que hacerlos, a mí me encantaría ser Flower Power el hype, cómo mola Workshop en todos los aspectos pero cuando la cagan también hay que decirlo ¿no? Y por desgracia parece que está volviendo otra vez el problema de que la están cagando pero la están cagando, a ver no es que la estén cagando la están cagando porque no están informando de cuál es el problema, o sea, no sabemos si lo están haciendo intencionadamente o si hay un problema de que pues ha fallado el envío, hay un problema de stock, se les ha parado una rotativa, se les ha roto una plancha yo que sé, un chino ha aparecido con un pepino metido por el culo o sea, cualquier razón en la que podamos justificar lo que está sucediendo ¿no? Entonces es el problema pues que sucedió pues con crisis como Indomitus como crisis como Dominion cada una de su rollo y cómo va a pasar ahora con lo que está sucediendo ¿vale? Entonces si vemos pues los artículos de Warhammer Community están saliendo cosas, la caja de Kill Team que si los Wall Eaters, los Walls de Mundos que si las cajas de los propios de la semana de esta semana no, de la anterior de Esclavos de la Oscuridad de Gloomspikey de las cajas de Hombres Bestia y demás historias claro y si nos metemos en la página de Workshop pues en la página de Workshop que os la voy a poner aquí centradita pues vemos que todavía están las fuerzas de combate de los mails espaciales disponibles para todos vosotros los tanques de de batalla tenemos cosas por pedidos de venta directa como por ejemplo Horus el Ascendido las cajas de batalla las pinturas y demás historias el códex Slave to Darkness edición limitada que no se ha agotado la caja de batalla de Slave to Darkness ya separada con cada una de las miniaturas subidas de precio disponibles todavía el coleccionable de Space Marine todavía a vuestra disposición todo lo nuevo de Astra Militarum los Hop Goblins jinetes también están el Astra Militarum lo que van sacando entonces vamos viendo aquí y que lo único que está en temporalmente no disponible según vamos bajando los dados obviamente pues ya serían los libros que se están usando más como serían el Chapter Approved bueno perdón las cajas de colección Print Art y demás historias esto que esté en temporalmente no disponible me mosquea un montón porque esto normalmente deberían de ser un número de pedidos igual al número de litografías que hay y se acabó con lo cual me raya muchísimo que esto esté ahí todavía disponible pero bueno lo de temporalmente no disponible del Warhammer Board in Action Rules y demás que yo sepa la compra de estas dos cosas es un suma y sigue con lo cual no entiendo como esto puede estar en temporalmente no disponible cuando se supone que el libro The Board de Arcs of Omen ah bueno claro vale porque el libro de Arcs of Omen no está disponible o sea el libro de Arcs of Omen en inglés el chapter approved en inglés están agotados temporalmente y esto en mi pueblo es una señora cagada por parte de Warsos del tamaño de un estadio colosal a ver sí que es verdad que está temporalmente no disponible y yo creo que el que no tenga el libro ya lo ha conseguido en PDF descarga gratuita y ha tomado por saco pero la verdad es que raya muchísimo el que uno hayan hecho bueno voy a hablar de primero de Arcs of Omen que es el narrativo vale está centrado en narrativo y lore entonces que hayan hecho menos de lo mínimo previsible de que se iba a vender es una cagada por parte del departamento de previsión de ventas de Warsos y la verdad es que ahí deberían de rodar cabezas o por lo menos aparecer con una campaña de collejas y dejarles a todos calvos vale o sea con toda la parte de atrás del collejote bien rapado para darles porque es una cagada absoluta y una perdida de dinero muy gorda por su parte ahora que el chapter approved se haya agotado temporalmente cuando es un libro que se necesita y solo se va a usar durante los 6 primeros meses y se va a usar activamente durante los 2 primeros meses porque en los 2 primeros meses ya todo el mundo casi se lo va a saber de memoria y casi no lo va a usar aparte que viene con un montón de ratas y demás historias en español vale en inglés se supone que viene bien y demás eso sí que es una auténtica de darles de tobas hasta que no haya vamos pero bueno ya está ya está ahí ahí me da igual el bolso lo ha hecho mal no porque bueno pues es un libro y para ti para mí o sea yo me lo he comprado y me jode un huevo porque me lo compré en español y encima viene con un montón de ratas que es para darme de cabeza entonces contrabá diciendo ¿por qué no lo cogiste en inglés? pero sigue siendo un libro sigue siendo un archivo de pdf sigue siendo cosas que te lo puedes buscar la vida y demás historias al otro lo que nos gusta lo que nos interesa y por esto es una empresa que se dedica a hacer muñecos y juegos de mesa de batallas o partidas y escaramuzas con muñecos al otro lo que nos interesa es el plástico los muñecos ¿vale? toda esta mierda en el 2023 ya tendría que ser de descarga online de pago gratuita pero mucho más barato y toda esta mierda hacer puñetas y que lo pongan en la web de darse y fuera ¿vale? al otro lo que nos importa es el plástico el plástico ¿vale? el plástico ¿cuál es el problema principal que tienen los libros y demás historias? pues que a lo mejor hasta dentro de 180 hasta 180 días no lo vamos a ver porque son 180 días lo que tardan en en China hacerlo editarlo meterlo en el buque y traerlo para acá y eso gracias a Dios de que ya no hay COVID y que no les encierran y entonces hay más retrasos y demás que pueden ser 180 días son hasta 3 meses normalmente a lo mejor en 60 días está aquí en 2 meses o en un mes o sea 15 días para hacerlo un mes para viajar 15 días para descargarlo y aduanas que es que estamos las mismas que no los descargan en el puerto de Barcelona te lo descargan en el puerto de yo que sé pues Liverpool o cualquiera de las ciudades portugarias que luego desde ahí lo mandan a hasta Nottingham y desde ahí lo redirigen o sea esto es un pifostio de tres partes de cojones entonces por parte de vos es una cagada bien corta el tema del Rogaldon y el Le Mans Rush pues que estén temporalmente no disponible pues es una putada también bien gorda porque bueno el Le Mans Rush no porque se supone que se ha vendido un montón pero el Rogaldon es el nuevo juguetito aunque hay muchísima gente de la Guardia Imperial que te dice que este tanque tampoco es para tirar cohetes pero bueno estamos las mismas todavía no han sacado la mitad nos falta todavía la mitad de las salidas de la Guardia Imperial ¿para qué cojones me sacas de voladores de mundos? que sí que está muy bien que los hayáis sacado pero que tampoco hacía falta que los sacaras podías haberlo retrasado más y yo seguía ahorrando pero coño termina los Astra Militarum y luego me sacas los devores de mundos no los dejas a todos con la mitad bueno ¿cuál es el problema que estamos viendo ahora también con todo esto que estamos ejerciendo aquí presión y que estoy avisándoos y que os digo hostia pues todo este contenido hay cosas malas hay cosas buenas la empresa haces bien las cosas o hace mal las cosas pues el problema que tenemos ahora mismo es estocaje planificación y tiendas ¿vale? bueno ahora vamos a hacer un pequeño break para todos aquellos que no tengáis idea de que estoy hablando lo primero de todo si os gusta este contenido y como lo estoy explicando y como hacemos todas las noches y demás os voy a avisar suscribiros al canal que es de gratis nos cobran y además nosotros seguimos aumentando vamos a ver si llegamos a los 16.000 suscriptores antes de final antes de verano vamos a ver si llegamos a los 16.000 suscriptores antes de verano que sería la hostia ¿vale? sería mantener una media de 200 suscriptores al mes que sería vamos el mejor año ever del canal pero bueno yo voy a intentar darle caña durante estos primeros 6 meses hacer esa rutina y poder traeros mucho contenido y espero que cuantos menos vídeos de este tipo mejor porque os juro por dios que a mí me encanta este juego me encanta esta empresa cuando lo hacen bien que sí que son caros nadie te pone una pistola en la cabeza para que te compren las miniaturas pero si salen cosas y está todo a favor de la comunidad y nos avisan con tiempo pues sí ponen los precios lo marcan se lo compras o no se lo compras no hay ningún problema hay opciones secundarias está la impresión 3D está el que si vas a jugar con tus colegas no hace falta que te lleves todo están los proxys están la maquetería está el crearte tu propia miniatura con bits ¿vale? que no tienes que tener lo que tengo yo aquí en la espalda esto es porque yo no me lo gasto en otras cosas que se lo gasta la gente y esto yo no me lo gasto ahora ya esto me lo he gastado cuando era joven tenía un trabajo y como todos los demás no tenía gastos entonces me lo he gastado en vicios y ahora pues ahora ya levanta el pie del acelerador y si quiere gastarte lo en vicios pues en un segundo trabajo un tercer trabajo échale más horas y a poder disfrutar o sea que tiempo al tiempo y vamos discutiendo las cositas ¿de acuerdo? pero ¿cómo organiza workshop el tema de ventas? workshop tiene no sé si eran 500 tiendas en el en el mundo creo que eran 500 tiendas sí porque 5.000 me parece una burrada eran 500 tiendas en el mundo y 5.000 distribuidores ¿vale? workshop vende el 60 entre el 50 y el 61% de su material a Estados Unidos ¿vale? que es su principal tienda perdón su principal punto de referencia de ventas pero workshop en Estados Unidos no tiene games workshop en todas las en todos los sitios workshop tiene muy pocas tiendas de games workshop en Estados Unidos casi todo el material se hace por venta de tiendas de retailer lo que nosotros llamamos retailer que ellos ellos llaman retailer sus propias tiendas ¿vale? entonces lo demás son third parties o sea terceras tiendas externas ¿vale? en Inglaterra pasa igual en Europa pasa lo mismo en España pasa también o sea en España hemos llegado a tener dos o tres tiendas en Barcelona en Barcelona en Barcelona Comunidad Autónoma dos o tres tiendas en Madrid hemos tenido bueno tenemos todavía Málaga Sevilla Valencia creo que hay una Games Workshop también por decirme si me equivoco ¿vale? había algunas Games Workshop en todas las ciudades importantes pero sobre todo lo que son son tiendas que te pues que se dedican a venderte pues juegos de cartoneo juegos de mesa y también muñecos no solo workshop pero también pero sí que es verdad que workshop vende mucho esas tiendas desde hace muchísimo tiempo que se ganó un juicio en Estados Unidos pueden ofertar descuentos no tienen por qué vender al mismo precio que workshop workshop te dice este es el precio de venta al público pero este no es el precio que yo te voy a cobrar por las miniaturas que me compres las tiendas si son una agrupación de tiendas como por ejemplo en España pasa con Goblin Trader que son siete tiendas o seis pues creo que cerran una pero aún así sigue mantiendo por encima creo que es por encima de cinco tiendas obtienes un descuento extra por encima de una compra de paquetes de productos o sea que le compres a workshop todos los meses yo que sé dos mil tres mil cuatro mil cinco mil euros vale obtienes también un descuento ¿qué es lo que sucede? pues que las tiendas a lo mejor obtienen un 45% de descuento del precio de venta al público o sea que si workshop te vende un muñeco por 100 euros la tienda paga 60 bueno en este caso pagaría 55 ¿vale? y de ese 45% que es su margen de beneficio que luego de ahí tendrá que pagar impuestos las tiendas ofertan descuentos para llamar más la atención y que les hagan compras masivas ¿bien? ¿qué es lo que consigue workshop? bueno pues obviamente el workshop consigue que sus productos se vendan sí o sí se consigue asegurarse la venta a los productos a menos porcentual sí pero ellos ya no tienen que pagar alquiler no tienen que pagar vendedores no tienen que pagar almacenaje ¿vale? o sea que tienen múltiples ventajas y luego aparte hay una letra pequeña entre ellos que prohíbe a las tiendas que se hagan intercambio de materiales y un montón de cosas más que son prácticas abusivas y que las tiendas cumplen siempre las tiendas cumplen siempre porque workshop siempre tiene razón y ¿vale? pero las tiendas cumplen siempre ¿bien? aunque eso por supuesto no se puede demostrar así que a chuparla bien ¿qué es lo que sucede? bueno pues que un manager de una tienda oficial de workshop que tendrá su público y que es fantásticamente loable que tenga su público y y sean fidedignos yo he sido este tipo de público durante muchísimo tiempo o sea que no hay ningún problema full respect sobre todo porque yo más de una vez lo digo cuando tú vas a una tienda juegas a una tienda estás a una tienda tú compras al que te vende al que te trata bien en esa tienda el descuento es un plus pero hay gente que a lo mejor su capacidad económica no dificulta el que te vendan un 10% de descuento un 15% de descuento un 20% de descuento a lo mejor el trato que te hacen merece la pena es decir yo hago esa pequeña inversión extra y ya está no pasa nada no es el fin del mundo es un 20% menos de compras que voy a hacer pero a lo mejor no las necesito a ver es que hay múltiples opciones vale entonces ahí no nos vamos a meter pero que es lo que sucede bueno pues lo que sucede es que si un manager de una tienda vamos a poner una tienda workshop te va a hacer un pedido de 50 unidades de una cosa y en la tienda grande te hace un pedido de 2000 unidades de la cosa grande vale pues el beneficio que tú te llevas obviamente tú lo que quieres es venderlo todo pero el que te venda 50 ese beneficio es un 100-100 vale y en la otra solo te estás llevando un 55 del precio 100 vale ahí nos entendemos que a lo que le gustaría a workshop es que su tendero vendiera más que la tienda alternativa porque el margen de beneficio es se dispara un cojón y medio bien eso es fantástico maravilloso no es el caso ¿por qué? pues lo primero de todo la tienda culpada tiene workshop de que ahorran costes por todos lados vale entonces claro no es lo mismo una tienda en la que hay 2 o 3 personas que se van a desvivir por vender a una tienda a la que te han dejado solo al manager y a los y al tendero suplente que le va a hacer las vacaciones o algunos trabajitos extra que no le pueden echar más horas porque la tienda no te lo permite echarle más horas de trabajo y que al final pues somos humanos ¿no? y si tú tienes que hacer un horario de trabajo y no tienes más pues no puedes tirar más y además las dificultades que pueden tener no es lo mismo ser el dueño de la empresa es decir me voy a sacrificar soy autónomo y le echo lo que haga falta a decir yo soy un currito a mí se me exige que trabaje de x a x y yo lo que cumplo y yo cumplo mis márgenes y tengo mi trabajo y me vienen dando por culo desde arriba y peineta y a correr ¿vale? me estoy yendo un poco de la pinza perdón ¿cuál es la gran cagada que se ha montado? bien pues la gran cagada que se ha montado ahora mismo es con los goblins con algunas de las cajas de slave to darkness con esto como se llama los códex de los devorables de mundos en español la caja de kill team en español y además con material de los devorables de mundos ha habido retrasos falta de stock problemas de envíos mutis por el foro ¿vale? y hay unas cuantas tiendas que ahora mismo están a punto de contratar con su clientela para decirle que directamente se la van a jugar el sábado a comprar el material de por ejemplo kill team en español las cajas directamente de venta directa van a palmar tienda beneficios o directamente el el comprador va a tener que pagar el 100% de la caja ¿vale? o sea si la caja vale 145 el este como se llama el que la compre va a tener que pagar 145 euros y la tienda además no se va a llevar un mojón porque va a pagar 100 100 precios de workshop ¿vale? con lo cual la tienda no tiene beneficios porque tiene que comprarlo a venta directa para luego dárselo al cliente ¿bien? o es peor se lo compra a venta directa para dárselo al cliente y encima le haga el descuento por la razón que sea encima palma dinero ¿vale? bueno va a palmar dinero igualmente porque no hay flujo de caja ahí no hay beneficio ¿vale? va a haber pérdidas por ambas o sea la tienda va a palmar dinero de una manera u otra va a palmar dinero igualmente más o menos ya veremos a ver la ventaja bueno pues para el cliente ¿no? que si el cliente ha reservado una caja con la tienda la fidelización del cliente va a recibir la caja ahora la tienda no va a ganar un apuro esto ¿cuál es la razón? no lo sabemos ese es el problema el problema principal es que workshop no te dice los comerciales de workshop que no tienen ni puta idea obviamente no te pueden decir por qué es la razón de que esa caja no venga a tu tienda no haya suficientes cajas a tu tienda porque volvemos a las mismas hay algún idiota en previsión de ventas que ha hecho una cagada monumental no es lo mismo ojo no es lo mismo que o no quiero decir con esto que no haya cajas que va a haber cajas el problema es que es más que probable que la primera oleada de ventas de cajas de kill team workshop haya decidido que si pongamos un número 2000 cajas en español de kill team vale pues solo se hayan asignado mejor 500 cajas a tiendas en españa y estoy dando unos números que sería una burrada y 1500 cajas para tiendas de games workshop oficiales de games workshop en españa y la web o sea que hayan cogido han dicho dejamos 1000 cajas para la web 500 cajas para las tiendas de físicas de workshop y 500 cajas para las tiendas físicas de que compren material a workshop vale las que hacen descuentos eso es una salvajada una animalada es una apuñalada por la espalda y una pata en las pelotas con una bota de acero pero es que ya lo han hecho antes ya lo han hecho antes vale la solución en su momento que hicieron las tiendas fue arrasar con venta directa estar a las 11 menos 5 empezando a dar F5 y hacer compras de cajas compras de cajas y compras de cajas para que sus clientes no se quedaran sin cajas de la caja específica lo que fuera vale porque esos clientes al final iban a estar agradecidos con la tienda y comprarían lo siguiente seguirían comprando lo siguiente en la tienda pero esa semana en que la tienda a lo mejor podría hacer pongamos un número bestia 2000 euros de caja de beneficios se van al hoyo y eso no mola eso genera un mal rollo muy gordo y sabéis también lo que es lo que genera que haya mucha gente que está muy cansada de workshop y que obtiene este tipo de cosas como ah con esto vuelvo se echen para atrás y no vuelvan vale o sea este tipo de cagadas de planificación de ventas hacia la baja es una práctica fatal y malísima sobre todo con cajas como kill team cajas como slave to darkness y cajas como todo lo nuevo de devoradores de mundos que llevan anunciándolo mucho tiempo y que saben que es un win-win saben que en cuanto salgan la gente va a ver hostias por ellas pero una cosa es que haya hostias y otra cosa es que haya navajazos y hachazos no tiene nombre no tiene nombre sinceramente así que lo siento muy mal workshop por toda esta mierda porque ha sido fatal ha sido fatal yo espero he contactado hoy cuando estoy grabando esto jueves vale a ver si se había solucionado las cosas si había un problema y estamos en las mismas kill team en español y car screen agotados el sábado las tiendas el que quiera kill team en español y no haya conseguido la tienda el material va a estar dándose de hostias en venta directa para comprarlas y además se van a agotar y hay semanas después o meses después las tiendas workshop oficiales les dirá oye devuelve el material y lo pondremos de nuevo a la venta en venta directa haciendo que la empresa workshop obtenga más beneficios vale obtenga más beneficios y aquí la cosa es que obtengan más beneficios lo único que les interesa en este sentido es hacer caja ellos van a justificar entre los clientes venta asegurada vale pero las tiendas retailes son las que antes o después pegarán un golpe en la mesa y dirán oye qué pasa vale entonces yo espero espero que haya una justificación para esas tiendas que mueven mucho dinero para workshop al respecto el problema el problema es que te van a justificar todavía por desgracia que están en español a tu disposición o sea están perdón en español están en inglés que no se van a votar en inglés o si se van a votar en inglés ya veremos a ver porque ahora mucha gente te va a decir bueno tomo por culo la compro en inglés vale así que veremos a ver qué es lo que pasa y tal el tema de los devolos de mundos pues tenemos un problema de distribución tenemos un problema de distribución que es que muchas tiendas en Madrid que no han llegado muchas tiendas en Madrid que el pedido está hecho confirmado y no han llegado no sabemos si es que se ha perdido por ahí el carguero se ha perdido el camión que Francia está de huelga que si la abuela fuma a ver qué es lo que sucede entonces es un putado en gordo vale ya está espero que no haya sido muy plomazo pero vuelvo a decir lo mismo me he explicado fundamentos razones desarrollo situación hablad con vuestras tiendas si tenéis vuestra lista de pedido y demás historias verificad que lo tenéis verificad que las tiendas ya lo han recibido lo tienen que haber empezado a recibir ya vale bueno tiene que haber no recibir nada tiene que haber recibido la confirmación de que lo tienen vale y si no lo he dicho el sábado va a haber galletas va a haber galletas esto está rica de las buenas veremos a ver cómo es cómo es lo que tiene y qué es lo que sucede ahí estamos gracias por todo gente espero que haya sido vuestro desagrado vale la información pero agrado la explicación y nada simplemente justificaros que esto es un canal en el que motivamos este tipo de prácticas no sucedan pero cuando suceden hay que denunciarlas hay que informaros y esperemos que las tiendas del hobby friquito mi plaza en parque en sevilla pues ellos existen bien de margen de stock por lo menos no me han dicho lo contrario eso sí ya sabéis siempre es bueno que os metáis en los canales asociativos de cada una de las tiendas de redes sociales para estar informados y en el momento los domingos cuando salen los pedidos y demás si es algo que queréis sí o sí os apuntéis en las listas y así habrá menos problemas gracias por todo gente os dejo un par de vídeos y nos vemos en la siguiente hasta otra happy wargaming chao chao